Ególatra puede, pero me quiero más de lo que me va a querer la margarita deshojada de nadie. Me quiero incluso cuando se apagan las farolas en la calle y solo se ve la lumbre del cigarro encendido en mi mano y pienso, tengo que dejarlo. La nicotina siempre gana la batalla, es su virtud y por ende mi defecto, desde luego, pero me quiero. Incluso cuando la noche quema, hiere, incinden mis llagas, y me curo en la cama con nombres, hombres, y pienso, tengo que dejarlo. La lujuria siempre se sale con la suya y quién soy yo para cuestionarla, y aún así me quiero. Incluso cuando colecciono latas de cerveza vaciadas previamente, perfectamente alineadas una detrás de otra en formación, como el ejército del vicio, que pienso, tengo que dejarlo. Pero cómo voy a dejar la única cosa que todavía no ha huido de mi alcance, la quiero y me quiero, las quiero juntas. Y cuanto más pego más me quiero, y menos me arrepiento. Nada pueden decirme las sagradas escrituras que no puedan decirme las necrológicas de mi periodo. Pero pese a mi incomprensión de pecadora obcecada, me quiero. Y cuando tocas el valiente y me congojo, y miento más que algo, y la bomba es cada vez más rápida y no encuentro el cable rojo, también me quiero. Cara o cruz, o salvar los muebles o volar por los aires, que cara sale a la piel de gallina. Y me quiero, por humana y vulnerable, por tener los ojos color marrón y mierda, por no usar una 90XYZ de sujetador, por no saber ir en bicicleta, por morderme las uñas, por no poder dormir hasta cinco días después de haber visto los extraños, por llevar tatuado de té, por gastarme el salario mínimo interprofesional en pizza, por llorar a moto tendido con mis cables, por perder la cabeza cuando suena calle 13, y por saber estar sola, pero preferir las malas compañías. Gracias. Gracias.